... Han presentado ahí una a una, terminando con Natalia Escalera de México y la medallista olímpica, Rebeca Andrade. Esta final va a estar increíble, las vemos ya, todas fueron presentadas y se van a dirigir al salto para comenzar el calentamiento, el salto. La finalista, la finalista de salto femenino, las mejores ocho que pasaron a esta final. Hay dos chilenas, sabemos que en el máximo se puede dos por país. Tenemos México, dos mexicanas también. Tenemos Brasil, una, República Dominicana, Argentina, una y estarían las ocho. Entonces se repite dos chilenas y se repiten dos mexicanas. El mismo sistema que ocuparon en suelo, van a haber cuatro gimnastas que van a calentar ahora. Las demás tienen que esperar. Ahí va a estar a Jordan Childs, le toca esperar porque ella va en sexto lugar en el orden de paso. Ahí está el orden de paso, muchas gracias. Entonces se está calentando ahora República Dominicana, México, Argentina y Chile. Las primeras cuatro que van a competir. Y como es finales son dos saltos y al ser dos saltos son tres intentos de calentamiento. Estoy con Francisco Rodríguez, juez internacional, acá que me vino a acompañar un ratito antes de pasar a evaluar. Me está acompañando acá y me va a acompañar también aquí desde las transmisiones viendo esta final hasta donde logre estar. Francisco, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es la final que estás tú como juez? Hola, Clau. Estoy en la final de Arzones, así que en un ratito hay que bajar a formarse para entrar con los deportistas. Y nada, la final de Arzones va a estar muy entretenida. Hay gimnastas muy limpios en competencia, así que es digna de apreciar esa final. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los medallistas de Arzones que vienen después de salto? Mira, los medallistas de Arzones van a estar más bien dados también por lo que vimos en el All Around. Los gimnastas canadienses que tienen una riqueza técnica muy, muy limpia. Y tenemos ahí al gimnasta argentino metido en el tercer lugar con una muy buena nota de presentación. Pero también aquellos gimnastas que quedaron un poquito más atrás, ellos fallaron en el primer día. Así que la competencia va a estar muy, muy dura. Hay un gimnasta de Estados Unidos, Medorosic, que es la nota partida más alta, pero no clasificó en el primer lugar porque se cayó. Y aún así con caída entró a la final. Entonces hoy puede ser un espectáculo esa serie. Claramente, aquí estamos viendo los puntajes. Con caída entrar entre los ocho mejores en Arzones es increíble. Y lo que hemos estado también contándoles es que no se arrastra el puntaje de la clasificación. Entonces, ya estando entre los ocho tiene la oportunidad de pelear la medalla porque parte todo de cero. Y nos quedamos con el salto. El Francisco me va a estar acompañando mientras pueda. Así que hoy vamos a estar tratando de que nos vaya ayudando, nos vaya contando la experiencia de ser juez. En estos Juegos Panamericanos, como lo ha visto y todo durante las transmisiones. Pero mientras tanto vamos a quedarnos con las chicas de salto. Que como vemos, algunas ocupan un trampolín, las otras ocupan otro. Hay un trampolín que tiene más resortes, otro menos, o uno más duro, otro más blando. Siempre la organización tiene que disponer de dos trampolines y cada gimnasta ocupa el que más le acomoda. Para los que se vienen integrando a las transmisiones de Panam Sport Channel, estamos en salto, la final de salto. Son ocho gimnastas y como les habíamos estado contando, calientan siempre cuatro y compiten. Después calientan cuatro y compiten. Así va a ser el sistema de la competencia. Y el orden de paso también lo tenemos. Primero va a competir Camil Betances de República Dominicana. Luego Atziri Sandoval de México. Luego Lucila Starly de Argentina. Y cierra este primer grupo de cuatro Macarena Pinto de Chile. Dentro de este primer grupo, Atziri Sandoval, gimnasta ya clasificada a los Juegos Olímpicos, se clasificó con el tercer mejor puntaje a esta final. La gimnasta de República Dominicana clasificó con el séptimo lugar en esta final, de un total de ocho. Lucila Starly de Argentina con el sexto mejor puntaje. Macarena Pinto de Chile con el quinto mejor puntaje. Y comienza esta final de salto en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y está ya lista para partir Camil Betances de República Dominicana. Muy buen salto, buena ejecución, un pasito hacia el lado que le va a significar un 0-10 porque saca el pie, me parece, desde la línea que marca, este pasillo que marca y que te dice que si sacas una parte del cuerpo es 0-10, si sacas dos es 0-3. Ahí vemos una entrada a Yurchenko, que es esta entrada cuando hace un rondate en el suelo y entra de espalda al caballete y en el segundo vuelo, que es del caballete hacia el colchón, realiza un mortal extendido con giro. Ahí se puede apreciar como entra de espalda, empuja o rechaza también se le dice en el caballete con las manos, con los brazos y parece que no alcanzó a salir. Parece que pisó la línea, no salió porque línea es cancha, como decimos acá. Entonces parece que ahí se ahorró el 0-10 de penalización. ¿Y por qué está de nuevo ahí en pantalla? Porque son dos saltos. Son dos saltos que nos va a mostrar cada gimnasta. Ella espera hasta que los jueces den la nota y le den el vamos. Le ponen ahí una luz verdecita en la pantalla. Seguimos a la espera del primer puntaje de la gimnasta Camila. Ahí está, 12.666 nos indica la pantalla acá en el gimnasio. Primero, un salto de 4.2 de dificultad, no es un salto que tenga tanta dificultad porque hizo solamente un giro. Segundo salto para Camil Betances de República Dominicana. Su cajara extendido. Su cajara es cuando entra como haciendo un cuarto de giro, medio giro en el caballete, antes de apoyar las manos. Es como entrar con rondas y meter un mortal atrás extendido. Es un salto de nivel de dificultad no muy alto. De hecho, vale 3.8 solamente. Entonces, ella tiene que apostar a hacerlo muy, muy bien ejecutado. Da un pasito atrás. Vamos a ver en esta toma si es que saca el pie. No saca el pie, pero si el paso... Ahí parece que saca un pedacito de talón. Parece que sí. Y ese es un 0-1 que en una final... Sí. En una final le puede significar la medalla o el lugar en que va a quedar entre las 8. Ese pasito, ese pedacito de talón. Vamos a esperar entonces ahora la nota del segundo salto y el promedio, que es el que vale. No vale el mejor, vale el promedio. Ahí está, 12.033 para el segundo salto. Y 12.349 el promedio para la gimnasta de República Dominicana. Y es el turno de la gimnasta representante de México, Atsiri Sandoval, ya clasificada a París 2024, con un salto 5.2 allá en la pantalla. Al fondo ven la nota de dificultad. Excelente salto, muy, muy buena ejecución, altura. Dos giros. Ahí está la diferencia en la dificultad. Meter una dificultad más difícil, correr el riesgo de tener descuentos, más descuentos de ejecución, pero lo logra. Y va a tener un muy, muy buen puntaje. Uno, dos. Cae con las piernas separadas, disimula el paso atrás. Igual los jueces se dan cuenta. Cae bien central. Ahí una separación de piernas, ese pasito también, pero en general estuvo muy bien. El cuerpo está muy, muy, muy derechito. Muy buen comienzo para la gimnasta mexicana. Que en el día de la... Vamos a buscar su puntaje. En el día de la clasificación se metió con el tercer mejor puntaje. O sea, es una... Si todo sale como fue en la clasificación, ella podría estar con medalla en esta final. Esta gimnasta en el campeonato mundial recién pasado obtuvo un muy, muy buen resultado en la prueba de salto y que también la tenía posicionada para clasificar por salto a los Juegos Olímpicos. Excelente dato, Francisco. Cuando vimos ahí su segundo salto que vale 4.6. Claramente es un salto de menor dificultad, pero es un salto bien ejecutado, bien logrado, que va a promediar con el tremendo puntaje que sacó en el primer salto. Sacó 13.833. Entonces, esa diferencia en dificultad, obviamente, le va a ayudar el primer salto para tener una nota más alta. Claro, por lo general, las gimnastas optan por el salto más difícil al principio. El salto que puede ser un poquito más fácil, ya cansadas, lo dejan al segundo. Son muy pocas las gimnastas que mantienen un nivel de salto en el primero y el segundo. Una nota partida alta en los dos es muy complejo. Pero este segundo salto, pese a tener una nota partida más baja, ya tiene una nota partida más alta que los dos saltos de la gimnasta anterior. Entonces, posiblemente, va a tener una nota más alta también. Claro. Es un salto de mayor valor, a pesar de ser menor a su salto, que fue el primero. Pero, como muy bien tú dices, mayor que la primera gimnasta. Ahí estamos esperando, entonces. Muy contenta, ya conforme con su salto van a ser cuatro gimnastas que vamos a ver en este primer bloque. Y recordarles también lo que hemos estado explicando en estos días, que tienen que ser distintos los saltos. No solamente distintos que se vea ovillado, carpado, extendido, sino que tienen que ser de grupos distintos. Cuando les voy a dar el puntaje, 12.600 para el segundo salto, 12.666. Y promedio a 12.349. Los saltos tienen que ser distintos en el mortal que hacen después, en el vuelo y en el grupo. El promedio, el promedio es 13.216. Y ahora salta la gimnasta de Argentina, Starling. Ahí le falta un poquito de altura, un poquito de repulsión en el caballete, pero pese a eso, el resto bastante bien ejecutado. Un pasito al final. Sí, y parece que se sale también. Vamos entonces a repetir los puntajes para que no se genere confusión. Adziri Sandoval de México es 13.216 el promedio. Y Camil Betánces de República Dominicana, 12.349. Esas serían las dos gimnastas que ya tienen el puntaje completo. Así es, el salto de la... No alcanza a salir, perdón. Veámoslo bien. Parece que no alcanza a salir, ¿no? No, no sale, no sale. Justo. Sí, pisó la línea, entonces no va a tener descuento porque tiene que salir de la línea. Pizarla no es descuento. En la repetición pudieron apreciar que los pies pasan muy cerca del caballete, por lo tanto eso indica que la altura fue insuficiente. Y la altura en el gimnasio artístico femenino es el parámetro que tiene más descuento. Claro. O sea, por ejemplo, 0.103, 0.103, pero en la altura te pueden escotar incluso 0.5. Así es. Por falta de altura. Y para los saltos de gran nivel con muchos giros necesitamos, por supuesto, altura. 12.766, la nota para el primer salto de Lucila Starly, de Argentina. Ya se presenta para el segundo salto, 4 puntos. El valor de dificultad de este salto lo anuncia. Y lamentablemente cae, y eso es un punto menos, Francisco. Sí, un punto solo por la caída, además los descuentos asociados a la altura, al no preparar la recepción, por lo tanto la caída no es solo el punto, sino que conlleva un montón de descuentos más. Arrastra mucho más descuentos, muy bien, porque el código dice que tú tienes que abrir el cuerpo antes de caer, que tienes que abrir la carpa cuando está cerrada, que tienes que, bueno, como tú bien dices, es la caída más todo lo otro que produjo la caída. Tiene que haber un choque, una repulsión débil, tiene que seguramente haber poca altura, o sea, la consecuencia es la caída. Claro, los descuentos en la prueba de salto se ven en cuatro fases. La primera fase es desde el trampolín al caballete, que se llama la primera fase de vuelo. Luego está la repulsión, cómo está su cuerpo alineado en la repulsión, cuando está ahí en parada de mano, ¿cierto? Y luego viene la segunda fase de vuelo, que es donde realizan los mortales, los giros, para terminar con la recepción. Aparece la nota de la gimnasta argentina. La vamos a ver, 11.166, el segundo salto y promedia 11.966. Y la deja quedando en el tercer lugar en el ranking, cuando es el turno de Macarena Pinto, de Chile. Ella es especialista en este aparato. Sí, su primer salto tiene una nota de partida de 4.6. Vamos a ver ahí cómo... Está apostando a hacer un handball, es una vuelta solo en las manos, con giro y medio, me parece. Sí, sí. Vamos a ver si es extendido o agrupado. Lo hace obviado, agrupado, se sale completamente. Pero se salga cerquita de la línea o se salga con 7 pasos cerquita de la línea y salirse es 0.3. Es 0.3. Pero sí le van a descontar, fueron muchos pasos. Fueron, claro, fueron 2 o 3 pasitos que ahí... Fueron 2 o 3 pasitos que se van a sumar al descuento. También tiene un problema ahí de altura, un poquito de falta de repulsión, que se sale del eje. Que si se fijan esas líneas también nos sirven para ver... Que vaya por la línea central, la línea media. Claro. Y la verdad es que... Pero logra caer de pie, ahí aperrando Macarena muy bien en ese sentido porque evita el punto. Va a tener a lo mejor 0.5, qué sé yo, 0.6, pero evita el punto de caída que es el punto de descuento. Lo bueno que son dos saltos, entonces necesitamos promediarlos y este salto tiene que ser con una muy buena ejecución para salvar un poquito el error del primero. Y se la juega, mira el salto que viene, 5.2, 12.500 la nota para el primer salto. No sigue la tendencia de las gimnastas anteriores que hacían el más difícil primero. Vamos a ver cómo Macarena resuelve esta final. Macarena que es mamá de dos pequeñitos, así que un orgullo para todas las mamás. Ay, qué pena. No se pudo, lamentablemente, Macarena. Ahí se me da la sensación como que se perdió, ¿no? Sí, al parecer como que no supo dónde estaba ubicada en el aire, pero la verdad que es súper meritorio esta final. Ella compitió muy bien el primer día, muy bien ayer en el All Around y hoy día compitiendo en la final en su tercer día de competencia. Sí, fue la entrada. Generalmente la caída, como veníamos hablando con Francisco, es producto de algo que viene de antes. Porque si entraste mal, si tu repulsión en el caballete fue malo, y ahí miren la cara, sé cómo decir, ¿por qué? Pero bueno, estar en esta final, como tú muy bien dices, ya es ser campeona en salto. Las ocho que están en esta final ya son campeonas. Claro, están dentro de las mejores ocho gimnastas de América, no es menor. Sí, bueno, no sé si nos van a mostrar la reiteración, pero se vio que entró en el caballete, entró extraño. Ahí aparece la nota final, es un 11.966, por lo tanto, por el momento queda en el cuarto lugar. Claramente ahí afectó la caída, que es un punto menos en ejecución. Ahí está con su técnico, Emilio Cubillos, analizando un poco esto. Yo creo que también Macarena va a estar muy cansada, porque son tres días de competencia que hay que resistir también. Así es, ya comienza a calentar el segundo grupo, estas segundas cuatro gimnastas. Te voy a contar, Francisco, quiénes son. Francesca Santis, perdón, de Chile. Jordan Childs, de Estados Unidos. Natalia Escalera, de México. Y Rebeca Andrade, sierra esta final de salto cuando tenemos los puntajes en pantalla, para que vayan viendo las diferencias empatadas. Mira, la argentina con Macarena Pinto de Chile. Hay una regla de desempate que permite dividir o dirigir quién es la que tiene el lugar. Claudita, yo te voy a dejar un ratito, vuelvo para las anillas, porque voy a evaluar las razones. Que te vaya súper bien, Francisco. Gracias. 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 Francesca. Ay no. Que pena. Estuvo a punto de caer de pie, Francesca. No lo logro, pero como muy bien decíamos, hizo un salto mucho más difícil que en el día de la clasificación, ahí vamos a ver las reiteraciones, ya entra con un rondate en el suelo, de espalda el caballete, eso es un Yurchenko y hace doble giro, y ahí es cuando pierde el equilibrio y lamentablemente cae, ahí otra vez podemos ver, ahí es cuando pierde la línea, el eje y casi se cae arriba de la mesa de los jueces, por suerte que no, pero bueno, sabemos que cuando uno tiene un alto grado de dificultad, incluso con caída, saca medalla, lo vimos en el mundial, Simon Biles, que tiene la dificultad más alta de todo el mundo, cayó en uno de los subsaltos y sacó plata mundial, así que es posible también, hay que esperar, 12.20 la nota para Francesca. 4.40, 4.40 la nota, el segundo salto, perdón, la nota D, un poquito más baja la dificultad, pero es un salto sobre 14 puntos, o sea, sobre 4 puntos más los 10 de ejecución. Muy bien ahí, ahorrando descuentos en ejecución, en ese Sucajara extendido con giro. Y se toma la cabeza, dice, ¿cómo me pudo pasar? Porque ella estuvo a punto de lograr no caer, dio los pasos, luchó, y lamentablemente no logró mantenerse de pie. Pero hemos visto su segundo salto, un Sucajara con giro, un poquito carpada en la recepción cuando va llegando al suelo, carpa un poco temprano, no mantiene el cuerpo extendido, ahí va a tener un descuento y en ese saltito también, pero mucho mejor nota de ejecución va a tener Francesca en este segundo salto. Vamos a esperar la nota entonces, 12.483, sería la nota del segundo salto, según lo que estoy viendo acá. Sí, y se mete segunda hasta el momento, incluso con caída. Muy bien para ella, para Francesca, 12.483, quedando momentáneamente en el segundo lugar, a la espera de ver qué es lo que hacen Jordan Childs, Natalia Escalera y Rebeca Andrade, que son muy, muy fuertes en salto. Justamente es el turno ahora de Jordan Childs, de Estados Unidos. Increíblemente perfecto ese salto, esa altura, el cuerpo recto, sin separar las piernas, todos esos detalles de ejecución. Excelente lo que acabamos de ver, fíjense ahí, la entrada, el cuerpo extendido, las piernas, las rodillas, cruza un poco los pies y separa algo los pies, pero son descuentos mínimos, son descuentos de 0.1. 0.1 por cruzar, 0.1 por separar, 0.1 por ese saltito, o sea, vamos a tener acá una tremenda nota para Jordan Childs. Yo les voy a contar la nota que sacó en la clasificación, 14.099. En el primer salto, 14.366, y ahora saca 14.400, o sea, supera muy poquito o casi prácticamente la misma nota que en la clasificación, 14.40, tremenda nota para el primer salto. Ella está lista, se presenta para realizar su segundo salto, como dijimos, tiene que ser distinto, distinto grupo, si es uno rondar, el otro tiene que ser Ryuchenko, si es de lado, el otro tiene que ser de espalda, etc. Vamos con el segundo, tremendo salto también para ella, muy buena ejecución. Si se fijaron, ella entró distinto y el mortal también tiene que ser distinto, tiene que ser de familia de salto distinto y el vuelo que hace del caballete al suelo también tiene que ser diferente, fíjense que entra con un rondat abajo, hace medio giro y entra de frente al caballete, ya cumple con ser distinto y hace un mortal extendido con medio giro, que también es distinto al primero que hizo mortal atrás con doble giro. Cumple entonces con la regla de la final de salto, ahí lo vemos, entra de frente, mortal con medio y tiene ese salto hacia atrás, que es el único descuento evidente que podemos apreciar en su salto. Se va a colocar arriba, ya se colocó arriba y salió la nota, 13.90 la nota para el segundo salto y queda con 14.150 sobre... Sobre Atsiri Sandoval de México, que va segunda, corrigieron aquí los puntajes porque habían puesto a Francesca Santi segunda y Francesca Santi está entonces en el tercer lugar. Jordan Childs queda arriba. Y es el turno entonces para Natalia Escalera de México. Excelente el salto de Natalia con un giro y medio, terminó terminando de espalda al caballete, se fijaron mirando hacia el final del colchón. Natalia Escalera clasificó con el cuarto mejor puntaje, fíjense que hay que entrar con un Yurchenko, que es ese rondata abajo y hace giro y medio. Agrega medio giro más y su nota de dificultad es 4.6. Muy bien logrado el aterrizaje, ahí hace un pequeño saltito, nada más, el cuerpo recto, los pies extendidos y juntos. En el día de la clasificación ella sacó en este salto 13.366 y hoy día saca 13.60, mejor puntaje que el día de la clasificación. Ahora tiene que asegurar el segundo, sabemos que se promedian, haciendo un buen segundo salto se mete arriba también dentro de las posibles medallistas y ya anuncia su segundo salto 4.40, el valor de dificultad, al fondo ahí ella pone el número 3.32 y uno revisa ese número en el código y aparece el valor del salto. Un su cajara extendido con giro. Muy bien Natalia de México, excelente su segundo salto. Vamos a ver cómo queda entonces Natalia de México en esta final. Ella ha sido medallista en Panamericanos Específicos justamente en salto año 2023 y 2022 y lo más probable es que sea medallista de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Porque la verdad es que esos dos saltos que ella mostró hoy día le pueden dar una medalla. Vamos a esperar la nota, ahí está. Y se ubica segunda, ¿ves? Queda arriba segunda y queda feliz. Se mete segunda hasta el momento y está muy, muy contenta porque sabe que queda solamente una gimnasta en competencia, entonces asegura medalla. Asegura medalla con este segundo lugar momentáneo porque, bueno, ahora se cierra esta final con la tremenda Rebeca Andrade ya en pantalla con un salto que anuncia 5.6 el valor de partida. Recordemos que ella es medallista mundial y es medallista olímpica. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el salto que acabamos de ver! Ella siempre hace buenos saltos, pero este fue así como... A ver, díganme, ¿en qué me van a descontar? Es como así la sensación de ver este salto. Pero increíble. Fíjense, las piernas juntas, ni siquiera las cruza y clava. O sea, yo creo que aquí esto es una prueba para los jueces. Para los jueces, que no estamos acostumbrados a no descontar, a no ver errores. Si uno se fija, prácticamente no hay nada, hay a lo mejor una ley de separación ahí cuando está arriba, en el caballete. O sea, este debía ser un salto con no más de 0.4 descuento en ejecución. La nota de ejecución debiese ser un 9.6. Y se dice, miren las compañeras cómo la celebran a nuestra gran Rebeca Andrade. Fíjense, 15.333. 9.733 la nota de ejecución. 9.733 significa que le descontaron 0.27 aproximadamente. Se pasó. Increíble. No se ven esas notas de ejecución tan altas, nunca. Muy extraño. Espectacular. Vamos por el segundo salto que parte de 5 puntos, imagínense. También ahí, mostrando su belleza, su altura, como que pudiese, le sobra, como que si pudiese hacer un giro más. Así se ve. Estira el cuerpo, mantiene el cuerpo extendido, como si pudiese realmente hacer. Mira, mira cómo le hacen reverencia. John and Childs de Estados Unidos. Miren cómo la felicita su compañera, que está en el fondo peleando con ella la medalla de oro. Le hace una referencia a la tremenda Rebeca Andrade. Fíjense ahí cómo le sobra espacio como para meter incluso medio giro, un giro más. Y que su salto valga aún más. Es espectacular lo que acabamos de ver. Y no hay duda que la de oro va a ser para Rebeca Andrade. Y ahí está su puntaje. Pero tremendo puntaje. Y mire cómo sube el puntaje. Sube, sube, sube el puntaje. Arriba, 14.983. 14.983 para la medalla de oro. Superando totalmente el puntaje sacado en la clasificación. Segundo lugar y medalla de plata para John and Childs de Estados Unidos. Y es México con Natalia Escalera, que se mete por sobre su compañera, Aziri Sandoval, que se queda con la medalla de bronce. El 3-4 para México. El 1 para la tremenda Rebeca Andrade. Campeona olímpica en salto. Campeona mundial en salto. Y hoy campeona de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y John and Childs está feliz. Tercera medalla, dice. A ver, llevo 3, llevo 3, pero aún faltan. Lo dejamos entonces aquí con los resultados para que puedan ver la tremenda nota que sacó Rebeca respecto a las demás. Y cómo quedaron las demás gimnastas en esta final de salto ya que ha finalizado. Felicitaciones a todas. Ser finalista es ya ser campeona en esta prueba. A continuación, seguimos con la final de Caballo de los Soles. Más o menos. A continuación, seguimos con la final de Caballo de los Soles. A continuación, seguimos con la final de Caballo de los Soles. A continuación, seguimos con la final de Caballo de los Soles. Disfruten este momento hermoso de esta final de Gimnasia Artística en estos Juegos Panamericanos. Gracias. 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 Dos gimnastas entonces de Canadá, dos gimnastas de Estados Unidos, dos gimnastas de Argentina, un gimnasta peruano y un gimnasta que representa a Puerto Rico. Ellos son los protagonistas de esta final de Arzones. Ahí está el caballete con Arzones, ese es el aparato, el segundo en el orden olímpico de los varones. Esta final también es en orden olímpico, por eso que primero el suelo y ahora toca Arzones. Después, en el orden olímpico los gimnastas rotan anillas, entonces las finales se hacen también aparato por aparato en el orden olímpico. Comienzan entonces los cuatro primeros gimnastas a calentar. Gracias. 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 Estamos aún en el periodo de calentamiento de los primeros cuatro gimnastas que se van a presentar en esta final de la prueba de Arzones, que es uno de los aparatos de la gimnasia artística masculina. Cada gimnasta tiene derecho a un tiempo de calentamiento, 30 segundos por gimnasta aproximadamente, antes de partir la competencia, cuando ya está listo el primer gimnasta que va a competir. Por Estados Unidos, entonces Cameron Bok, acompañado por Mikulak, tremendo gimnasta olímpico como entrenador. Este aparato que no puede detenerse, ahí vemos cómo gira con estos movimientos característicos que son los molinos, que los puede hacer sobre un solo arzón, sobre dos y también sobre el caballete. Se desplaza hacia adelante y hacia atrás y finaliza pasando por la invertida. Muy buena rutina para Cameron Bok, primer gimnasta en competir en esta final de Arzones. Ahí está preparando ya, vemos la reiteración de la rutina de Cameron Bok, que podría meterse arriba también, a pesar de haber clasificado con el quinto mejor puntaje, con el día de la clasificación, porque parte de cero esto y las fallas cometidas en la clasificación hoy día las pueden evitar y claramente meterse arriba con la de oro. Muy contento. Ahí la imagen, el gimnasta Cameron Bok, primer gimnasta, en abrir la final de Arzones. Está preparado ya Luca Alfieri de Argentina, frente al caballete, cuando ahí está la nota, 13.933, 13.933. Muy, muy buena nota para dejar muy arriba el puntaje para el resto de los competidores. Ahora le tocará esperar y le toca esperar justamente a Luca Alfieri, que está comenzando su rutina en Arzones. Muy bien, muy buena línea. Muy recto el cuerpo, la cadera. Avanza, se traslada hacia adelante y hacia atrás, ocupando todas las partes, las tres partes del caballete, como dice el reglamento. Y queda feliz, feliz, porque se ha hecho una tremenda serie, una serie muy, muy buena el gimnasta Luca Alfieri de Argentina. Él es especialista justamente en Arzones, ha sido finalista panamericano y por lo mismo finalista aquí, en estos Juegos Panamericanos. Las piernas completamente extendidas, las rodillas, la punta de los pies, son todos esos detalles que hacen que tú vayas ahorrando descuentos en ejecución. Y Luca Alfieri lo consigue de muy, muy buena manera. Yo les voy a contar en cuánto puntaje obtuvo Luca Alfieri el día de la clasificación. 13.866, con un tercero en el ranking de la clasificación. Y ahora obtiene 13.533 y queda segundo momentáneamente en el ranking. Por debajo de Cameron Buck de Estados Unidos y la diferencia se da por la dificultad. Tienen la misma ejecución ambos cuando ya es el turno de Steven Nedorosic de Estados Unidos. Segundo gimnasta de Estados Unidos en esta final de Arzones. Sube, invertida, con, ah, y lamentablemente ahí falla, golpea, primero golpea y después flexiona rodillas en esos molinos con piernas separadas. Ahí vemos cómo hace con un solo brazo el giro en un arzón, tremendo de esos elementos. Qué pena la falla, ojalá que no le baje mucho su puntaje, porque estamos viendo una rutina de un alto grado de dificultad. Ahora tiene que aguantar ahí la inercia del movimiento circular para poder finalizar. No, ahí también tiene una dificultad para llegar a la posición invertida en la salida, que también le va a costar caro, va a costar descuento. Vamos a ver qué dicen los jueces. Él tiene el valor de dificultad en la clasificación, tuvo el valor de dificultad más alto de todos los gimnastas clasificados Arzones. Por lo que podría eso ayudarle, porque tiene aquí muchos descuentos de ejecución, especialmente en ese momento que estamos viendo, que le van a hacer bajar su nota de ejecución. Muchas gracias Claudia, aquí estamos con Natalia Escaleras, representante de México, que acaba de sacar la medalla de bronce en el salto. Cuéntanos Natalia, ¿cómo te sentiste en tu representación? La verdad, estaba un poquito nerviosa sinceramente, pero yo creo que el trabajo se ha visto reflejado ahora y con eso se ve que ahora me llevo la medalla de oro en mis primeros Juegos Panamericanos de bronce. Estamos a la espera del primer traje de Mederosic, que es especialista justamente... Muchas gracias Claudia, aquí estamos con Natalia Escaleras, representante de México. ...21, oro, también tiene... Muchas gracias Claudia, aquí estamos con Natalia Escaleras, representante de oro. Es un especialista en Arzones y ahí he leído yo que usa esas gafas, esos guentes. Muchas gracias Claudia, aquí estamos con Natalia Escaleras, representante de México. Saluda a mi gimnasio Baja Dínamo, que todas las niñas han estado ahí siempre apoyándome desde lejos y a mi familia también. Muchísimas gracias, seguimos contigo Claudia. ...finalista también en el mundial de Liverpool 20-22 en Arzones. ...y claramente los jueces se demoran un poco porque hay descuentos. Muchísimas gracias, seguimos contigo Claudia. ...flexión de bolilla, puede haber una diferencia a lo mejor entre los jueces. Recordemos que en ejecución son... Las notas se promedian, pero se va la más alta y se va la más baja. La nota de dificultad es una sola, que la sacan entre dos. ...pero en ejecución cada juez coloca su nota. Estamos esperando la nota cuando ya está ahí formado, ubicado, Santiago Mayor de Argentina. ...el segundo gimnasta argentino que está en esta final. Recordemos que son solamente dos gimnastas por país que pueden acceder a una final, máximo dos. Y ahí vemos... ...cómo espera la nota. ¿Cómo estamos? Ahí todos emocionados esperando la nota de Steven Nedorowski. ...con su entrenador que está también a la espera ahí. ...está acompañado por Samuel Mikulak, que es un entrenador que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres. Y que tiene múltiples logros a nivel mundial. Una eminencia en el deporte. Que está acá en estos Juegos Panamericanos como entrenador. Sigue la espera, sigue esto que no sabemos mucho, si es un problema del sistema o si es algún problema de las notas. O están revisando, también puede ser, cuando hay una duda del jurado de dificultad, porque un elemento puede que no se lo consideren por tener un error técnico. Entra a revisar el comité técnico con video o empiezan a revisar, pueden revisar si hay alguna duda. Y que claramente esta rutina puede ser que sea por eso. Resta un gimnasta por competir en este grupo de cuatro. El argentino Santiago Mayor. Luego va a haber un periodo de calentamiento, donde vamos a tratar de irnos a la zona mixta, a ver qué es lo que está pasando allá con la Trini. Y vienen los últimos cuatro. Entonces, falta solamente el argentino Santiago Mayor en este grupo para que ingresen los restantes a calentar. Y compitan el total de ocho y sepamos quién se lleva la de oro y la de plata y la de bronce en este aparato que es tan difícil. Que es, yo, las mujeres no lo hacíamos, no lo hacemos, pero siempre comentan los gimnastas y los técnicos y los jueces. Que es un aparato complejo de ejecutar y también para evaluar. Ahí está el comité técnico seguramente analizando. Ahí está Sobeira Hernández de Venezuela, la secretaria general de la Unión Panamericana de Gimnasia. Y ahí está el puntaje 13.766. Es el puntaje para él, es un buen puntaje. Queda rankeado en el segundo lugar momentáneamente. Y ahora sí, es el turno de Santiago Mayor de Argentina. Ahí se paró un poco las piernas en ese molino en un solo brazo, en un solo arzón. Tiene que tratar de no caer, ese es el primer objetivo. Golpea ahí, pierde un poquito, pero sigue, logra seguir. Se traslada hacia adelante, se traslada hacia atrás. Va arriba, va arriba, va arriba. Y lo logra. Muy bien, termina la salida, termina la invertida. Santiago Mayor de Argentina, que tiene ahí en su puntaje de la clasificación, el tercer mejor puntaje en el ranking de la clasificación. Vamos a ver ahora si es que obtiene lo mismo. Vimos ahí en algún momento una separación de piernas y flexión de rodillas, pero logró continuar. Y lo importante es que no se cayó. Están listos ya los cuatro competidores y entran a calentar los siguientes cuatro. Está comenzando, mientras vemos la reiteración de lo que fue ahí justamente la separación de piernas. Y un poquito de interrupción también, rozando el caballete. Que lo hizo perder un poco el ritmo, pero no caer. Les voy a dar entonces los gimnastas que continúan ahora. Los cuatro que ya están calentando en el aparato Arzones. Nelson Gilbe, de Puerto Rico. Eduard González, de Perú. Zachary Clay, de Canadá. Y Jason Rampersad, también de Canadá. Esos son los cuatro gimnastas que entran ahora al área de competencia. Hacer su calentamiento específico en el aparato. Ahí está la nota para Santiago Mayor. 12.866, quedando momentáneamente cuarto en el ranking. Vamos a ver si está Trini por ahí, con algún gimnasta en zona mixta, con alguna entrevista. Trini, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Claudia. Aquí estamos con Natalia Escaleras, representante de México, que acaba de sacar la medalla de bronce en El Salto. Cuéntanos, Natalia, ¿cómo te sentiste en tu representación? Pues la verdad, estaba un poquito nerviosa, sinceramente, pero yo creo que el trabajo se ha visto reflejado ahora y con eso se ve que ahora me llevo la medalla de oro en mis primeros pospanamericanos de bronce. Natalia ha tenido un performance excelente. Ella salió sexta ayer en la categoría de All Around, que es la gimnasta más completa. Imagínense salir número seis a nivel panamericano contra muchísimos países, un nivel que estamos en las Olimpíadas de París del 2024, pensando ya. Y Natalia logró el sexto lugar ahí y hoy día obtuvo medalla. Cuéntanos, ¿a quién te gustaría dedicarle esta medalla? Pues la verdad que esta medalla se la dedico primeramente a mi entrenador, que es el que está ahí todos los días conmigo, apoyándome, corrigiéndome. Y pues a mi familia, obviamente, que están detrás de todo eso también. Bien. Queremos saber cómo te preparaste para llegar a estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pues la verdad, durante todo el año hemos estado compitiendo, pues desde Medellín, los Panamericanos de Medellín, Centroamericanos, el Mundial, han sido también varios selectivos. Entonces yo creo que eso me dio más confianza a la hora de competir y pues aquí está el resultado. ¿Tienes algún amuleto de la suerte, alguna cabla, algo que te acompañe siempre en las competencias o la verdad que no? La verdad es que yo rezo mucho y soy muy creyente en Dios y pongo a toda mi fenel, entonces yo creo que eso también y que soy de las personas que decreta y manifiesta las cosas. Muchísimas gracias, Natalia. Te queremos felicitar por tu excelente performance que estuviste hoy día en la gimnasia artística el día de ayer y bueno, todos estos días de competencia. Te deseamos lo mejor. Queremos saber si le quieres mandar un saludo a tu familia, a tu coach. Pues le quiero mandar un saludo a mi gimnasio Baja Dínamo que todas las niñas han estado ahí siempre apoyándome desde lejos y a mi familia también. Muchísimas gracias. Seguimos contigo, Claudia. Y sí, seguimos porque esto ya comenzó. Acá estamos, gracias, Trini. Ya partió recién, recién el quinto gimnasta de Puerto Rico, Nelson Gilbe. Tremendo final, muy bien, muy contento Nelson Gilbe de Puerto Rico con su rutina sin caídas. Es muy bien lograda, muy contento el técnico. Los felicitan sus compañeros de final. Nelson se ubicó con el cuarto mejor puntaje en la clasificación. Ojo con eso. Y al parecer también puede tener un muy, muy buen resultado en esta final. Porque vimos que logró una serie sin grandes descuentos, sin problemas, metiendo todas las dificultades. Vemos ahí las piernas extendidas, el cuerpo, la cadera, que son claves en la parte de la evaluación. Y realizó una salida por el lado, por encima de los garzones sin invertida. Puede ser así, no hay problema, son diferentes elementos. Y vamos a ver qué puntaje le colocan los jueces. A la espera de la nota de Nelson de Puerto Rico. A ver, a ver, a ver, ¿por qué tan feliz? Muy bien, se ubica 14.133 en el primer lugar. Se ubica en el primer lugar. Y esto se está poniendo increíblemente emocionante. Porque superó a los dos gimnastas de Estados Unidos. Superó a los dos gimnastas argentinos. Y se metió arriba, restando tres gimnastas en competencia. Uno de ellos, Eduard González, de Perú. Vimos ahí que parte con algún problema ahí, tocando el arzón, tocando el caballete entre los dos arzones. Molinos en un solo arzón. Ahí vemos cómo hace estos molinos, estos movimientos tipo rusas, pero con las manos apoyadas en el caballete. Y finaliza por la posición invertida. Un poco desviada la posición invertida en el comienzo, pero logra terminar muy bien su rutina y la logra sin caídas. Eduard González, de Perú, octavo en el ranking de la clasificación en este aparato. Vamos a ver si mejora ese ranking ahora para la final. Y si logra meterse arriba, arriba, con medallas. Se preparan los dos canadienses, que es el séptimo y octavo, que son los séptimos y octavos en el orden de paso. Vamos a ver el segundo, porque ya está listo Zachary Clay, que le tocará ahora realizar su rutina. Muy concentrado lo vemos nosotros frente al caballete, esperando que los jueces le den, ahí está, la partida. Él obtuvo el segundo mejor puntaje en la clasificación. Con tremenda dificultad también, al igual que su compañero, vamos a ver si lo logra, logra repetir esa dificultad. Y la ejecución sea acorde a los 13.966 que sacó en la clasificación. Estamos esperando la nota de Eduard de Perú. Ahí vemos a los técnicos también, técnicos que están en la gradería, técnicos de femenina, técnicos de masculina de Perú. Este gimnasio está absolutamente repleto. Las finales siempre, siempre arrastran mucho puntaje. Esperamos la nota para Eduard de Perú. Los gimnastas también, aprovechando de ver a los mejores del continente americano en esta final. Y después de esta final de Arzones, que aún restan dos gimnastas por competir, y aún estamos a la espera del puntaje de Eduard de Perú, nos vamos a trasladar a la hermosa final de Paralelas Asimétricas. Y ahí sí está el puntaje, 12.9 para Eduard González de Perú, quedando quinto en el ranking. Cuando podíamos decir que Nelson Gilbert de Puerto Rico ya está asegurando medalla, que es el que está arriba en el ranking, porque solamente quedan dos gimnastas en competencia, uno de ellos en pantalla, Zachary Clay, de Canadá. Muy bien ahí los molinos con giro, se traslada de un lado al otro del caballete, metiendo dificultad, sin problemas en la ejecución. Busca arriba la salida, muy buena salida, excelente rutina. Qué buena rutina la que acabamos de ver, tremendo gimnasta de Arzones. El canadiense, Zachary Clay ahí celebrando también, muy feliz, muy contento. Ahí vemos la repetición de esta tremenda rutina que acabamos de ver. Él obtuvo el segundo mejor puntaje en la clasificación. Y es un gimnasta también muy completo a nivel all around. Puntaje entonces para él. Arriba, arriba, se va a la punta con 14.400. Sí, de Canadá. Excelente. Asegurando medalla también. No sabemos de qué color, pero ya tenemos a Clay. Asegurando medalla de oro, plata o bronce, cuando es el turno de su compañero. Jason Rambersad. Él fue el mejor en la clasificación, con el puntaje más alto entró a esta final. Y lo está demostrando. Sin duda, sin descuentos. Ahí un poco de roce. Pone las piernas en el alzón, pero muy leve. Debe continuar. Y logra también terminar la rutina sin caídas. Metiendo presión ahí a los que están arriba. A ver si se mete con el oro, con la plata o con el bronce. Desplazando al que está ahora en tercer lugar, que es Cameron Buck, de Estados Unidos. Es el que está peligrando, que podría bajar y quedarse sin el podio. Jason tiene 20 años y ha sido dos veces parte del equipo mundial. Con un cuarto lugar en clasificación de equipos y un segundo lugar en las finales de equipos. Él es campeón panamericano del año 2022 en este aparato. Es especialista en arzones y lo está demostrando. Clasificó con el mejor puntaje y ahora solamente resta esperar si su nota le alcanza para la de oro, la de plata o la de bronce. Claramente va a estar ahí con alguna medalla, algún color. Porque vimos una tremenda rutina recién. Canadá ahí mostrando los dos finalistas que el país metió en esta final de arzones. ¿Por qué están con mallas distintas? Porque en finales cada uno se puede poner la malla que quiera solamente por equipos. Todo el equipo tiene que tener la misma malla, la misma vestimenta. Entonces ahí hay un juego de colores. Ya se siente, ellos saben, ellos saben porque ya estaban arriba, no fallaron. Es como repitieron la misma rutina de la clasificación y quedaron arriba en el ranking. Entonces, claro, muestran ahí a Cameron Bok, que es el que está tercero en este momento. Y que sabe que metiéndose el canadiense arriba, él baja automáticamente al cuarto lugar y se queda sin la medalla de bronce. La tensión, el nerviosismo, la espera. Aquí hay un silencio, nadie mete ningún ruido, nada. Todo el mundo mirando la pantalla grande donde tenemos los puntajes, donde aparece ahí el 1, 2, 3. Momentáneamente aparece Zachary como uno de Canadá. Después viene Nelson de Puerto Rico, segundo, y después aparece Cameron de Estados Unidos, tercero. No se ha movido eso, no aparece aún la nota de Ram Persat, de Jason, el último gimnasta en competencia. Ahí vemos a Ignacio Varas de Chile, uno de los gimnastas que no pudo competir en este campeonato porque se lesionó lamentablemente justo antes de la competencia. Seguimos a la espera, la tensión. Yo creo que ellos están ahí viendo quién va a sacar la de oro y quién va a sacar la de plata, claramente, porque Zachary Clay está con la de oro. Entonces están ahí viendo, a ver, te quedas tú con la de oro o yo. Esa es como la sensación que da, oro y plata para Canadá, podría ser, o oro y bronce, o plata y bronce. Pero esto se ha demorado, los arzones se han demorado mucho porque está muy, muy peleado, al parecer muy difícil. Todo el mundo esperando, todos ansiosos, vamos con ese puntaje. Mientras tanto les cuento que se vienen las paralelas asimétricas, que son maravillosas. Para que nos sigas acompañando por Panam Sport Channel, para que veas a las ocho mejores gimnastas de América en las paralelas asimétricas. Y ahí está, queda segundo, queda segundo, queda segundo, el 1-2 para Canadá. Y la de bronce se la lleva a Puerto Rico. Desplazan, lamentablemente, a Cameron Bok, que se queda con el cuarto lugar, se baja del podio. Y el 1-2, oro y plata para Canadá. Oro para Zachary Clay, plata para Jason Rampersad. Y Puerto Rico se queda con el bronce Nelson Gilbe. Ahí están los dos celebrando. Qué mejor que pasar una final con tu compañero de país y llevarse la de oro y la de plata, los dos de Canadá, los dos del mismo país. Tremenda competencia, tremenda final que hizo Canadá acá en Santiago 20-23. La emoción de haber logrado lo que se propusieron, todo el trabajo que culmina con estas dos medallas para Canadá. Cuando ya se escucha la música aquí en el gimnasio, que está avisando que ese viene la final de Paralelas Asimétricas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Medalla de plata representando a Brasil, Arthur Mariano. Gold medal at Pan American Games Champion, representing Canada. Medalla de oro y campeón de los Juegos Pan Americanos, representando a Canada, Felix Dolce. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Damas y caballeros, el himno nacional de Canadá. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, the Pan American Games Battlists! Damas y caballeros, los medallistas de los Juegos Panamericanos. Santiago, por favor, estén con nosotros para la siguiente ceremonia de medalla. Estimado público, por favor, quédense con nosotros para... Estimado. 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 en la ceremonia de premiación de la final de salto femenino. Por favor, démosle la bienvenida a los medallistas. ¡Suscríbete al canal! Las medallas serán presentadas por Erskine Siemens, miembro del Comité Ejecutivo de Banam Sports y Secretario General de la Asociación Olímpica de Barbados. Acompañado por Víctor Esteban Gurrutia, presidente de Chilean Gimnastics Federation, presidente de la Federación Chilena de Gimnasia. Medalla de bronce, representando a México, Natalia Escalera. ¡Gracias! 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 Medalla de plata representando a Estados Unidos de América, Jordan Childs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol medal and Panamerican Games Champion! ¡Brazil! Medalla de oro y campeón de los pueblos Panamericanos representando a Brasil, Rebeca Andrade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ladies and gentlemen, the national anthem of Brazil! Damas y caballeros, el himno nacional de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Ladies and gentlemen, the Pan American Games medalists! Damas y caballeros, los medallistas de los Juegos Panamericanos. Santiago, be sure to stay with us for the next medal ceremony. Por favor, quédense con nosotros para la siguiente premiación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.